3 DEA, el número 1, Visecoboro, Carlos Moriones, número 2, primer teniente, Gabriel Confalonieri, para ustedes, M3. En este sistema de armas, la Fuerza Aérea Argentina, perdió 13 aeronaves en combate, las mismas, las de la Sexta Brigada Aérea, por ciento estandil. Y en la séptima, las 4.000. La Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Gracias.